¿Cómo puedes querer dos hombres al mismo tiempo? Si a mí me besaste pronto, al otro lo besas lento Si en una esquina me abrazas, me juzgas seguirme amando Pero al mirar la otra, otro hombre te está esperando Pero al mirar la otra, otro hombre te está esperando Es mejor terminar y nunca jamás buscarte Porque lo que me has hecho, jamás podré perdonarte Puedes continuar tu segunda, como mujer de la vida Porque para casarte, no puedes, estás perdida Puedes continuar tu senda, como mujer de la vida Porque para casarte, no puedes, estás perdida Devuélveme mis cartas, también todos mis retratos No quiero que tengas nada, ni pasar yo malos ratos Las huellas que voy dejando, serán tu mejor recuerdo Así te vayas con otro, por mí estarás sufriendo Las huellas que voy dejando, serán tu mejor recuerdo Así te vayas con otro, por mí estarás sufriendo